Y se terminó mi tiempo. Este, Esaú. No te escuchas, Esaú. Esaú, no te escuchas. No te escuchas. A ver, salte y entra, salte y entra. Sí, salte y entra. No sé por qué se iría a su... Deja a ver, yo te que entre luego para que él empiece. Lo voy a poner otra vez. Ahí te va. Bueno, vamos de nuevo, pues. Bueno, me he enfocado básicamente en poder describir los conceptos y puntualizar, porque el problema cuando empezamos a trazar doctrinas es que si no tenemos claro los conceptos, entonces viene algo que se llama la confusión. Vamos de nuevo, pues. Bueno, me he enfocado básicamente en poder describir los conceptos y puntualizar, porque el problema cuando empezamos a trazar... ...con eso, por ejemplo, la reunión de los santos. ... ... ... ... ... ... ... ...